Nada más y nada menos nos encontramos en los talleres de el Delirium Racing desde Orlando, Florida Delirium Motorsports, el auto que en este Winkane causó mucha sensación con sus números Hizo las pizarras vibrar, 4.60 en el octavo de millas Mucha gente dice que no lo hizo, que lo hizo, que no lo vacuió, que lo vacuió Aquí me encuentro con el driver del Delirium número 2, Boris Rojas Boris, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí de parte de la familia del Delirium Motorsports Park Háblame un poquito de lo acontecido este Winkane ¿Qué fue lo que sucedió este Winkane en la pista de octavo de millas? Bueno, primero que nada, buenas noches a todas las fanaticadas A la gente de Racing City Magazine, a la administración del Delirium Volvería acá, darnos la oportunidad de tener un match race allí El primero de la nueva administración que le desea un montón de éxito Este, nada mano, repetimos lo que en Bradenton le dijeron un pase fantasma Lo repetimos en una pista con menos condiciones Este, no sé, los números no mienten papá Este, el carro hizo 297 a los 330 en Bradenton Allá hizo 301 Y en el octavo marcó 457 en Bradenton Ahí marcó 460 Y el que sabe, sabe Yo le quité la pata antes de llegar 148 nada más de millas Y él ha metido 154 Así que, el que no lo crea Que vaya allí a Leiland Que allí lo voy a repetir, lo voy a mejorar Y ya tú sabes que Para aquello no viene yeso Así es, la fecha ya está pautada Abril 13, viernes 13 Será el día del match race El Indio versus el Delirium 2 O Delirium 2 contra el Indio Háblame un poquito de la máquina Háblame qué está pasando con la máquina ¿Tú crees que todavía queda tela para cortar? Pues mira, el carro lo que tiene son como 4 o 5 pases en el cuarto de milla Ya con un metrado 731 frenando En el pase ese controversial En un pase que obviamente tenía un motor paleteado Ya de dyno y de testing Para la cuestión de suspensión ISO 735 Yo sé lo que hay en la olla, entiendes Y yo sé lo que el carro va a hacer, entiendes Es cuestión de darle pista y llegar Gracias a Tito Chassis que nos hizo un trabajito ahí En la suspensión de atrás que hacía falta Estamos tuneando el carro en la parte de esa todavía Pero como quiera, el carro malo, sin fuerza Para que salga, hizo uno 11 allí en el octavo Ese carro hace 1-0 que fue lo que hizo en Bradenton Y hace, abajo va a ser el 4-5 Y en la larga va a ser el 7-0-7-1 El que tenga dolor de cabeza Que vaya a CBS, a Walgreens Hasta en Publix venden pastillas para el dolor de cabeza Ahí lo escuchaste Boris Rojas, Delirium Motorsports Estará manejando el Delirium número 2 El Match Race del año Comienzo de temporada en Lakeland Dragstrip Viernes 13 Será Vaqueros vs Indio Una, o algún mensajito Algún detalle que le quieras enviar a alguien Tranquilo Tranquilo Si, me dijeron sin ring de boxeo Yo no, desde que yo empecé en esto No empecé para problemas ni para dilemas El que quiera problemas, pues problemas tendrán Pero yo no voy en esa Yo voy en las de correr y en las de curarme El que esté agitado y quiera hacer otras cosas Pues, o que se quede en su caso O que venga bien ready Así es Gracias Boris por estar con nosotros Gracias por prestarnos tus facilidades Delirium Motorsports Recuerda El viernes 13 Y para más información Nos puedes visitar en LakelandDragstrip.com También visita Racing Sin Magazine Y también sintoniza No te lo puedes perder Los sábados Al mediodía Revoluciones por minuto De 1 a 2 de la tarde En 10.30 AM Gracias Boris Te deseamos la mejor suerte Y nos vemos pronto Gracias a ti y a todas las fanaticadas Que se den cita Es un buen match Las facilidades Los muchachos están haciendo Una muy buena labor Desde Ozzy A tu persona A Pito Están haciendo muy buena labor allí Y allí nos daremos cita Para ese match Ok, gracias Boris Y estaremos chequeándonos pronto Claro que sí